¿Qué es la Armada Colombiana? ¿Qué es la Armada Colombiana? Tenemos el plan de la plataforma estratégica de superficie y es necesario seguir cumpliendo todas las etapas para llegar a construir en Colombia nuestro primer buque, nuestra primera fragata para hacer la presencia que requiere nuestro país en la protección de nuestros intereses marítimos. Este rumbo está trazado, tenemos el apoyo del Ministerio de Defensa y la alineación con todas las demás fuerzas en lo que hemos llamado la modernización y la transformación de nuestras fuerzas militares.